Hola, buenos días, buenos días, buenos días, aquí estamos a esta hora de la mañana, miren, como siempre va llevándoles a ustedes, no te quites, no sale, él no sale ahí, con este volado, aquí estaba la muchacha y no sale, agarrándole la cola, por eso esto, mira, para que no desparse, ahí puede estar y así como está, solo lo que es la pura cola de la vaca, el caballo, míralo, busque, busque el lugar, consiga la monturita, o sea la consigo yo, me da una de 160 dólares, nueva, es una vieja, no, para manjarlo, para manjar una vieja, porque la pones pedazos, si, le pide 29, para bajar más y en esa misma montura, ahí le amarramos montura a culo de cada lado, no es chúcar, es que no sabe que es lazo, si no tengo que los de los unos quemado yo, le tuvieron miedo, con la potranquita lo que debes hacer es hacerle una, 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 para que se encrespe todo, si, que la luna esté llena, la luna esté buena para eso, la famosa huacuca, aquí estamos, mírame, ahí está, ando celebrando el torneo todavía, y ahí va a ganar dinero, y murió, andan a hacer los pasteles, voy a ir a buscar yo en ti, mirá, me digo, yo en tu celebrando y mi ganadilla, vamos, me digo, los pasteles, yo voy a dar mi pastelería, que ellos le van a dar la prensa, me dice que tiene ya, tiene que serla, me quedó bien panzontita, mirá, dejó bien escurrida la, a la vaca, y este no lo doldaste para que mamara, si, porque va a estar jodiendo con aquello, se le va a dar la prensa, que hay una prensa, No hay nada, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.